Estamos con el Ministro de Producción e Industria de la provincia, Alés López-Ragy. Bueno, Ministro, estas jornadas de estos talleres, bueno, bastante intensas han comenzado el día de hoy, ¿no? Sí, estamos terminando todo el proceso que comenzamos desde el norte, bajando por la zona de Aluminé y la parte sur es la última etapa. Hicimos el taller el viernes en San Martín, que es el primer taller participativo y lo estamos replicando acá en Villa Langostura. Es el primero de tres talleres que plantea la ley. Lo hacemos porque lo plantea la ley y porque somos y estamos convencidos que la mejor manera de tener resultados y mejores resultados es en base a poder compartir y a recoger planteos, propuestas, inquietudes, quejas, dudas, y es lo que estamos haciendo acá en este primer taller. Los otros dos talleres que faltan son el taller técnico, que es un poco lo que recoge y analiza es ya a nivel técnico lo que se plantea en este primer taller participativo y la propuesta que hace la provincia en base a los estudios que han hecho los técnicos en toda la zona de bosques. Y en la tercera instancia, luego de haber recorrido a campo las propuestas técnicas recogidas del primer taller, tiene que ver con la convalidación con un taller participativo también, ¿no? Como este. Ministro, si bien no es vinculante, bueno, estos talleres, el mapa presentado el día de hoy ya es el definitivo o se va a tener en cuenta las opiniones de los vecinos para una futura modificación? No, claramente es una propuesta, está planteado en términos de propuesta, no es definitivo. Sí hay algunos temas que se han ido planteando en estos cinco años antes o más, desde que salió la ley 2780 provincial, que se han ido tratando con el criterio del Consejo Consultivo Provincial, que es lo que plantea la ley de bosques. Acá en Villa Langostura no sucedió ningún, no hubo ningún tema excepto el tema del fideicomiso de Correntoso y comunicamos que en base a la decisión del Consejo Consultivo Provincial y que de hecho no es vinculante, como tampoco es vinculante este taller, pero nos pareció el criterio acertado y que compartíamos en base a los criterios técnicos nuestros, se decidió que eso se denegara el loteo planteado y más allá de eso no hubo ningún otro planteo ni ninguna otra resolución. O sea que es en base a la propuesta que nosotros hacemos de corrección de algunos temas que nos observó Nación del primer ordenamiento, de algunas cuestiones que había que corregir porque estaban mal hechas, no tiene que ver con ningún pedido de ningún privado, más los aportes que se consigan de este taller. Se observa que en el nuevo mapa hay un color nuevo que es el blanco, que se ha dado a malos entendidos y controversia, para decirlo de alguna forma. ¿Qué está comprendido en este blanco? Se habla que la ley de bosques no puede retrotraerse de un color rojo a un verde. ¿Qué ocurre con esta? El tema es el siguiente, el blanco no es un color contemplado en la ley. Se pinta de blanco lo que no es bosque. Cuando no hay bosque, según la definición de la propia ley, no es ni rojo, ni verde, ni amarillo. De algún color hay que pintarlo, se pinta blanco. Y ese es el criterio que se toma en todas las provincias en general. Porque son acuerdos que se van estableciendo también en acuerdo con otras provincias y a nivel nacional. Lo blanco es lo que no es bosque, porque no cumple con los criterios de bosque. Con la clasificación y la caracterización de bosques que establece la ley. Por eso está pintado de blanco. Que no se pueden retrotraer los colores. Cuando está rojo no se puede retrotraer a verde. Y se habían planteado un par de cambios en ese sentido. Bueno, eso es así, pero la propia ley establece algunas excepciones. Como por ejemplo, son todo lo que es infraestructura y obras de interés social, de interés comunitario. Por ejemplo, un gasoducto, una ruta, inclusive hasta un desarrollo urbanístico planteado por un municipio que tiene presión de demanda. Pero todo eso en el marco de las restricciones que plantea la ley. Y cuando ese ejido urbano tiene que atravesar lo que son las normativas urbanas de desarrollo urbanístico. Ministro, en este sentido, en base al tema del color rojo retrotraerlo, ¿está contemplado el camino de circunvalación y el loteo del plan de vivienda social de las 430 viviendas? Puntualmente creo que se tomaron esos temas porque los planteó el municipio. El tema de la circunvalación es claramente de interés común, lo mismo que los loteos. Por eso se planteó, cuando ya no hay bosques, o si no va a haber bosques porque hay una tarza de un gasoducto, o una circunvalación, o un barrio, lo que fuere, se contemplan en la propuesta, claro.